Espero que hayan pasado un buen domingo. Siempre es un día más relajado, más un día de estar en familia. Tal vez hayan podido tener la oportunidad de disfrutar de la naturaleza. Ha hecho un buen domingo, yo creo que se ha portado bien el día. Nos habrá podido permitir salir al campo y disfrutar de unas horas de relajamiento antes de que empiece de nuevo el trajín del lunes. Espero que la hora no les haya fastidiado demasiado y hayan llegado tarde a algún sitio que otro o algún susto pensando que era una hora y era otra. Bueno, tenemos ante nosotros un tema interesante, yo lo considero al menos así. Es el tema de la diversidad. Cuando uno mira la naturaleza, de las primeras cosas que le llama la atención, de lo que resalta, es la diversidad. Es decir, uno se da cuenta que hay una enorme diversidad estelar. Cuando uno mira el cielo, todas las estrellas no son iguales. Hay una gama de estrellas de colores y de tamaños. Hay estrellas que son gigantes, hay estrellas medianas, pequeñas, hay cuásares, hay estrellas muy chiquitas, hay estrellas que son rojas, hay estrellas que son anaranjadas, hay estrellas que son blancas, azules. Es decir, uno cuando contempla el cielo no ve todas las estrellas exactamente iguales, sino que encuentra una enorme diversidad de estrellas. Así que no todas las estrellas, por lo tanto, Dios las creó exactamente igual. Y eso mismo lo observamos en el sistema solar. Estamos los seres humanos investigando acerca de otros sistemas solares, ya les hablaré en otro momento de eso, pero en este momento nos conformamos con nuestro sistema solar. Y fíjense la variedad de planetas que hay, desde gigantes como Júpiter y Saturno, hasta planetas más chiquitos como Mercurio, por ejemplo, o la Tierra. Y cada planeta tiene sus características de presión, de temperatura, gases que forman la atmósfera, el colorido ya ven que es distinto. Es decir, Dios no ha hecho dos planetas iguales. A la hora de crear el sistema solar ha hecho diversos planetas. Así que encontramos también diversidad aquí. En lo más chiquito, lo que no podemos ver, los átomos, ahí tienen una diapositiva con el sistema periódico. Es decir, no hay dos átomos que son iguales, hay una gran diversidad atómica. De manera que no es lo mismo el átomo de hierro que el de hidrógeno, que el de oxígeno, que el de carbón. Cada átomo, según la composición que tiene, subatómica, según las partículas que lo conforman, tendrá unas características u otras. Esto estamos acostumbrados a verlo y a describirlo, y posiblemente lo han estudiado, y no nos damos cuenta de que Dios ha creado todo esto con una enorme diversidad, también a nivel atómico. ¿Y qué podemos decir de nuestras células? Ustedes saben que tenemos más o menos unas 250 variedades de células. Todas nuestras células no son iguales. Yo en pantalla les he puesto alguna variedad de células, como puede ser la célula nerviosa, fíjense qué distinta es a la célula muscular que hay debajo, qué distinta es a un cono de la retina del ojo, o qué diferente es un glóbulo blanco a un osteocito. Es decir, cada célula es diferente a otra. Cada tejido tiene sus células. Y hay una variedad celular que llama la atención. ¿Y qué podemos decir de las especies? Pues lo mismo. Yo estaba esta mañana con los conquistadores y les estaba explicando la enorme variedad de especies que hay. ¿Saben ustedes que hay cerca de medio, alrededor de medio millón de especies de vegetales, de plantas? Medio millón. Eso, hoy día las cifras, manejamos cifras tan grandes que a lo mejor no nos asombra hablar de medio millón de especies, pero son muchísimas especies. Y de animales que tienen ahí en pantalla, hay alrededor de un millón de especies de animales. Eso es una variedad enorme, una diversidad, una riqueza de formas espectacular. Eso nos lleva prácticamente a millón y medio de formas de vida distinta. Pero eso no es todo. Porque dentro de cada especie también hay muchísima variedad. Por ejemplo, entre machos y hembras, es lo que se conoce como dimorfismo sexual, dentro de las especies hay algunas en que el macho y la hembra no son iguales. Y presentan diversidad también. Ahí tenéis el gallo y la gallina, por no traer ninguna especie exótica, una especie muy conocida, doméstica, pues que el gallo y la gallina ya son distintos. Eso también tiene riqueza de formas, de distinción. Y razas. ¿Qué podemos hablar de razas dentro de cada especie? Es increíble la cantidad de razas que hay. Fijaros, por ejemplo, el caracol arborícola que tenéis ahí. Ese caracol solo se encuentra en la isla de Cuba. Es una especie endémica de esa isla. Pero cuando yo estuve en Cuba, quise tratar de ver si encontraba dos caracoles iguales. Es casi imposible encontrar dos caracoles iguales. La variabilidad es increíble en esta especie. ¿Y los escarabajos que tienen ustedes al lado de los caracoles? Pues fíjense la variedad que hay ahí. Estamos hablando de la misma especie. Ya no estamos hablando del millón de especies de animales. Ahora estamos hablando de una especie concreta que se muestra muy variopinta, con una enorme variabilidad. Miren en los gatos, ¿no? Yo he puesto aquí nada más que unos pocos gatos. Pero hay una cantidad de razas de gatos increíble. Y fíjense lo diferentes que son unos a otros. Diversidad también en razas de gatos. Y no digo en perros. Fíjense la diversidad que hay también en perros. Y nosotros no podíamos quedarnos fuera, ¿no? ¿Saben que a veces me preguntan ¿y el misterio de las razas humanas? Y yo siempre les digo ¿y el misterio dónde está? Que yo no encuentro misterio en las razas humanas. Hay razas de caracoles, de escarabajos, de gatos, de perros. ¿Por qué no lo va a haber de humanos? ¿O es que somos una especie tan, tan, tan diferente a las otras que nosotros nada que ver con el resto de la naturaleza? Pues nosotros también presentamos variabilidad. Y también hay razas. Ahí tienen unas cuantas fotografías de unas razas que nos diferencian. Hay diversidad dentro de nuestra especie, por supuesto que también. Y diversidad individual. Ahí tienen una familia donde el padre y la madre son capaces de dar, de producir hijos que son distintos entre sí. No hay ningún hijo que sea igual a los padres ni igual entre sí. Ya sé que están pensando en los gemelos. Siempre estamos pensando en ese caso que destaca. La biología se mueve siempre en promedio, nunca en excepciones. Nosotros los biólogos seguimos la campana famosa de Gauss y siempre nos fijamos para describir y estudiar la naturaleza, digamos, en el promedio. En el caso de los gemelos, eso es una especie de accidente biológico. No responde a las leyes de Mendel ni a ninguna ley genética de ningún tipo. Es una anomalía que puede aparecer en cualquier pareja. Pero lo normal es que sean todos los hijos distintos, aunque hayan diez hijos en esa familia. Se van a parecer a los padres, se parecerán entre sí, porque son hermanos, porque son hijos de estos padres. Pero no son iguales. Hay una ley que tiene ese recuadrito chiquito arriba, que no alcanzan a ver, pero no importa, se lo explico. Hay una ley en biología que se llama la recombinación genética. Esto lo estudiarán seguramente los estudiantes de medicina y los del profesorado, supongo, también de la enseñanza de química y biología. La recombinación genética, eso es un acierto de parte de Dios increíble. Eso es un milagro. Hablamos de uno de los cantitos del milagro. Es una cosa asombrosa, porque gracias a la recombinación genética no hay dos individuos en la naturaleza iguales, salvo la excepción de los gemelos. Y eso, vuelvo a repetir, es una anomalía. Ustedes vayan a un bosque de pinos y no verán dos pinos iguales. Vayan a un huerto de naranjos que no me encontrarán dos naranjos iguales. Yo conocí una vez a un macrobiótico que me llevó a su casa, me invitó a comer. Tenía un huerto biológico, me llevó allí para que yo conociera los árboles. Dice, mire, todo esto, este campo es de melocotones, duraznos, creo que le llaman ustedes, ¿no? De duraznos, ¿sí? No hay dos duraznos iguales. Yo reconozco cada árbol, igual que el pastor conoce cada una de sus ovejas. Dice, yo conozco cada uno de mis árboles. La hoja no es exactamente igual, es de durazno, claro, no es igual que la de un almendro o de un naranjo, pero se nota que hay diferencias si uno compara las hojas de un árbol de otro. Los duraznos que hace este árbol no son igual que este otro. Este sabe un poquito más agrio, este sabe un poquito más azucarado, más dulce. Este la fruta la hace un poquito más grande, este más chiquita. La corteza no es igual. Diversidad, diversidad. No hay dos árboles iguales de la misma especie. Y si ustedes se miran entre sí, miran la diversidad que hay aquí, todos son de la misma especie, ¿verdad? Pues mírense, no hay dos iguales. Esto es diversidad. Y es una maravilla la diversidad. Nosotros queremos siempre uniformarnos y ser iguales cuando Dios nos ha hecho distintos. Miren, el hombre puede producir millones y millones de espermatozoides. Pues gracias a la recombinación genética no hay dos espermatozoides iguales. No hay dos. Y de los 400, alrededor de 400, 450 óvulos que puede madurar la mujer en toda su vida fértil, no van a encontrar dos óvulos iguales. Gracias a la recombinación genética. Porque la recombinación genética ocurre cuando se forman los espermatozoides y los óvulos. Entonces, no da igual qué espermatozoide fecunda, qué óvulo. Porque depende qué espermatozoide, qué óvulo, saldrá una persona u otra. Ustedes son el resultado de determinado espermatozoide y determinado óvulo. Porque aunque hubieran sido sus mismos padres, si hubiera sido otro espermatozoide y otro óvulo no serían ustedes o yo. Así que, ¿qué quiere decir esto? Que ustedes son únicos, irrepetibles. En el pasado nunca ha habido nadie como ustedes y nunca se va a volver a dar alguien como ustedes. Me gusta cuando a veces se pierde una gran personalidad por muerte. Me encanta cuando se comenta hemos perdido tal cosa, una persona, ¿no? Porque es una pérdida cuando alguien muere es para siempre que no va a volver a ocurrir el fenómeno de nacer alguien igual. Menos mal que los cristianos tenemos la esperanza de la resurrección. Si no, sería una pérdida para siempre. Somos irrepetibles. Esto los biólogos le llamamos la ley de la individualidad. Y eso es lo que a mí me enseña la diversidad, que es una maravilla de variación. Pero eso implica una creatividad y una capacidad de imaginación por parte del creador increíble. La pregunta que se hacen los biólogos ¿cómo se originó la diversidad? Ay, ay, ay. A veces las cosas más sencillas son las más difíciles de contestar. Miren lo que dicen. ¿Cómo se forma una comunidad ecológica? ¿Saben lo que es una comunidad ecológica? Hay plantas de distintas clases, árboles, arbustos, hierba, hay animales de distintas especies y forman un equipo. Un ecosistema es un equipo de seres vivos, de plantas y animales. Y aquí se está preguntando este biólogo ¿cómo se forma una comunidad ecológica? Miren lo que dice este biólogo. Sigue siendo una incógnita capital. ¿Por qué hay diversidad? Fíjense, hay una cosa tan simple. ¿Por qué hay diversidad? No hay manera de contestarlo. Miren lo que dice. Es un desafío aterrador. Hay una premiante necesidad de comprender cuál fue el origen de la biodiversidad de la que formamos parte. Es una maravilla cuando observamos la biodiversidad. Yo lo he pasado muy rapidito porque no tenemos siempre precisamente mucho tiempo para podernos explayar. Porque la naturaleza pues es muy amplia ¿no? Para explicarla. Pero los biólogos al observar la biodiversidad se quedan tan asombrados que son capaces de expresar cosas como esta. Por cierto, si pudieran concentrar un poco la imagen porque hay un párrafo que siempre queda un poco fuera. Bueno, miren lo que dice este otro autor. Ahora con los avances de la ciencia se ha hecho evidente que la creatividad de la naturaleza es muy superior a la nuestra. Miren lo que ha descubierto la ciencia. Hay tanta diversidad en la naturaleza tantísima que la imaginación humana no puede seguirla. Y entonces son capaces de expresar lo que acabo de leer. Dice la creatividad de la naturaleza nos supera a los seres humanos. Nosotros somos creativos también. pero vemos en la naturaleza tantísima variedad que nos quedamos anonadados y decimos ¿qué cosa, no? ¿Cómo explicar esto? Así que viene la pregunta que después vamos a hacer ¿a qué se debe esa diversidad? Miren, la Biblia sí que nos explica a qué se debe. Cuando Dios crea las plantas ¿cómo las crea? ¿Todas de una clase? Miren, dijo Dios produzca la tierra hierba verde árboles frutales según su especie y la tierra produjo hierba verde según su especie árboles frutales según su especie es decir desde los orígenes ustedes ya tienen la diversidad y eso implica una imaginación una capacidad de creatividad de parte de Dios increíble porque ustedes traten de inventar 500.000 especies de plantas distintas con todas sus razas y variedades porque eso Dios no lo crea en ese mismo momento pero crea todos los mecanismos para que con el paso del tiempo vaya surgiendo toda esa enorme variabilidad y en animales creó el Ojim todos los seres vivos de las aguas según sus especies todos los voladores alados según sus especies y el Ojim hizo los animales salvajes de la tierra según sus especies los animales domésticos según sus especies los animales que se arrastran por el suelo según sus especies es decir la creatividad de Dios es impresionante desde el principio yo no sé si Dios creó en esa semana justo un millón de especies a lo mejor creo yo que sé 300.000 y de ahí han ido saliendo las otras no tengo tiempo para explicar eso pero Dios fue capaz de crear muchísima variabilidad y además el mecanismo de la recombinación genética para dar lugar a más variabilidad todavía así que los científicos reconocen que nos supera la naturaleza en creatividad pero la pregunta que yo me hago es ¿por qué Dios habrá creado diversidad? ¿por qué? ¿se lo han preguntado ustedes alguna vez? ¿por qué hay diversidad? porque nosotros nos empeñamos en ser todos iguales ¿no? queremos ser iguales una por razones estéticas podemos dar valor a la biodiversidad porque nutre la psique humana fíjense que esto lo dicen evolucionistas este autor es evolucionista reconoce que en la diversidad hay como una especie de mensaje al espíritu miren como lo dice podemos dar valor a la biodiversidad porque nutre la psique humana el espíritu humano y el alma humana que esto lo diga un evolucionista tiene muchísima importancia es decir ellos son capaces de valorar la biodiversidad hasta sublimarla a nivel del espíritu y reconocer que en esa biodiversidad hay algo especial que llena el mundo del espíritu humano miren que paisaje no se puede ver con toda la hermosura que yo desearía pero ahí lo tienen biodiversidad ¿ustedes han dado cuenta que hasta un ramo tan sencillo como estos tiene diversidad? todo lo verde no es de la misma especie que hay distintas especies las flores son distintas cuando se quiere hacer un ramo generalmente se pone con diversidad ustedes los jardines que hay por la universidad de Montemorelos dan biodiversidad verán que hay árboles de distintas clases unas palmeras unos árboles de no sé qué unos arbustos hierba todo eso es diversidad así que hay un asunto estético en la biodiversidad una de las razones es la estética darle belleza hermosura al paisaje cuando salió de las manos del creador miren lo que dice el enaje guay la tierra era sumamente hermosa todo lo que hizo Dios tenía la perfección de la belleza el gran Jehová había vestido a todo el mundo con un manto de belleza los azulados cielos la tierra con sus delicadas flores su alfombra de animado verdor las ramas frondosas de los hermosos árboles eran obra de la mano del sumo artista recuerden que ayer hablábamos del arte y del diseño es decir una de las razones de la diversidad es la estética hermosear el paisaje y eso da al espíritu una sublimación especial es imposible salir a la naturaleza y cuando tú tienes delante paisajes tan hermosos que no reaccione tu espíritu a eso así que hay una razón es la estética la segunda razón es la estabilidad fíjense que interesante porque los científicos se están planteando porque hay biodiversidad porque es tan grande la biodiversidad que se lo plantean según los resultados de un trabajo de simulación informática cuantas más especies había en el ecosistema mayor era la estabilidad de ese ecosistema a menos especies más inestable y por lo tanto es más fácil que ese ecosistema desaparezca cuanta más variabilidad presenta más estabilidad miren aquí tienen dos autores que descubrieron un vínculo directo entre la diversidad de especies y la salud de un ecosistema natural dijeron en Nachor en enero de 1994 lo siguiente nuestros resultados apoyan la hipótesis de la diversidad estabilidad es decir la ciencia está descubriendo que la biodiversidad le da a los ecosistemas una seguridad y una estabilidad en el tiempo mientras que cuanto más biodiversidad vamos destruyendo la posibilidad de que ese ecosistema se venga abajo y desaparezca es mayor tercera razón porque hay biodiversidad para aumentar la producción ya vamos a hablar de producción otro día miren lo que dicen la mejor forma miren la mejor forma de aumentar la productividad de un campo de maíz nosotros diríamos es plantar mucho maíz ¿no? no es plantar no más maíz sino melones árboles y leguminosas fijadoras del nitrógeno la diversidad de especies dispara la productividad el ser humano se ha empeñado en los monocultivos queremos producir mucho maíz mucho trigo grandes campos solo de maíz solo de trigo solo de y la ciencia está descubriendo que la diversidad es lo mejor que hay para la productividad es decir plantar un poco de todo ¿saben quién es el que nos ha dado ese ejemplo en agricultura? Dios mismo ¿no? Dios el eterno mire lo que hizo plantó un huerto de Edén había hecho en la cielo de la tierra toda clase de árboles no les plantó una plantación de naranjos o de manzanos y cosas así sino el huerto era una mezcla de árboles frutales de distinta clase y hoy la ciencia está descubriendo que eso es lo mejor que hay para darle una mayor productividad al campo la diversidad mire en este huerto dice Elena G. de Guay comentando lo del Génesis había árboles de toda variedad había hermosas plantas trepadoras había en profusión y prodigalidad fragantes flores de todo matiz es decir el huerto de Edén era una mezcla una diversidad increíble la que había allí no había solo plantas de una clase o árboles de una clase ¿cuánto tenemos que aprender todavía del Génesis? miren esto es una de las cosas más bonitas por la cual hay biodiversidad fíjense nosotros somos una enorme ciudad el cuerpo humano formado por millones y millones de células esas células están tan bien organizadas que están especializadas ¿han oído hablar de la especialización? está en boga ¿no? uno te dice te tienes que especializar si no estás perdido si eres un generalista no con eso no vas muy lejos te tienes que especializar pues bueno la naturaleza ya es un ejemplo de la especialización los millones y millones de células que hay en el cuerpo humano están todas especializadas y por eso hay biodiversidad porque todos esos árboles y plantas y hierbas y animales que vienen todos están especializados y cada especie realiza un papel en el ecosistema por eso si ustedes quitan a una especie determinada de un ecosistema peligra el ecosistema porque cada unidad de vida de un ecosistema tiene su función su tarea está especializado en hacer una cosa determinada el ejemplo mejor es el cuerpo humano cada célula tiene una especialización está determinada una función y según la función que realiza tiene una forma u otra de manera que gracias a la diversidad puede existir una sociedad no sé si estoy explicándolo bien la especialización es algo necesario para que exista una sociedad la sociedad cuanto más compleja es necesita más de especialistas uno tiene que hacer el pan otro tiene que plantar los naranjos otro tiene que hacer los jugos uno tiene que dedicarse a la comunicación nos tiene que informar otro es el médico cuando nos ponemos enfermos alguien tiene que dirigir y coordinar a un grupo uno tiene que limpiar otro tiene que construir los edificios tiene que haber un mecánico que arregle pues los carros o un informático que sea capaz de resolver problemas de informática necesitamos de la especialización y por eso encontramos la naturaleza tan biodiversa porque todos ellos hacen falta y todos ellos están especializados y eso es un ejemplo para nosotros vamos a aplicarlo al mundo social y espiritual romanos 12 4 y 5 me encanta este texto es una analogía paulina con el cuerpo humano fíjense san pablo no sabía tanto como sabemos hoy acerca del cuerpo humano pero fíjense lo que dice ustedes ya lo conocen es un texto muy conocido de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros pero no todos los miembros tienen la misma función así nosotros siendo muchos somos un cuerpo en cristo y todos miembros los unos de los otros el cuerpo humano es un ejemplo de especialización todas las partes del cuerpo no hacen de todo sino que cada parte está especializada en una cosa y esto es tremendamente importante porque gracias a eso puede funcionar una sociedad tan compleja como es el cuerpo humano miren es el espíritu de dios quien hace esto hay diversidad de dones ahora estamos hablando como iglesia hay diversidad de dones hay diversidad de ministerios la palabra no la he puesto yo hay diversidad de actividades a uno sabiduría a otro conocimiento a otro fe a otro sanidades a otro milagros a otro profecía a otro discernimiento a otro género de lenguas y a otro interpretación hermanos no somos iguales yo no sé quien ha inventado lo de la igualdad la biología está cansada de decir señores somos diferentes hay leyes en biología para asegurarse que somos diferentes y eso es lo que hace hermoso no olviden la función estética y luego eso es importante para darle estabilidad a una sociedad y es importante para la producción ya hablaremos de producción otro día y es importante para que funcione la sociedad al podernos especializar al ser distintos cada uno se puede dedicar a una faena diferente y nos complementamos y gracias a eso podemos existir como sociedad y gracias a eso existe nuestro cuerpo que nuestro cuerpo no es más que una sociedad ¿ven la maravilla de la diversidad? y es una de las cosas que destaca cuando uno estudia la naturaleza de lo primerito que uno ve es la diversidad siempre ha llamado la atención la diversidad miren lo que dice este texto que ha sido leído en parte el cuerpo tiene muchos miembros pero todos los miembros del cuerpo siendo muchos son un solo cuerpo el cuerpo no es un solo miembro sino muchos como ven insiste en la idea de San Pablo si todo el cuerpo fuera ojo ¿dónde estaría el oído? si todo el cuerpo fuera oído ¿dónde estaría el olfato? porque necesitamos del ojo necesitamos del olfato necesitamos del oído Dios ha colocado a cada uno de los miembros en el cuerpo como él quiso la distribución las faenas es propio del creador es Dios quien ha compuesto el cuerpo humano quien ha hecho las especializaciones y quien ha puesto a cada célula en el lugar que le corresponde ¿ustedes alguna vez han pensado en el desarrollo embrionario que maravilla el desarrollo embrionario se van produciendo células y hay alguien que las va distribuyendo tú vas para allá tú vas para allá a ti te toca aquí esta es tu función hay como un maestro de ceremonias que distribuye es interesantísimo y a nosotros nos pasa igual si todos fueran un solo miembro ¿dónde estaría el cuerpo? lo cierto es que hay muchos miembros pero un solo cuerpo wow esto es una gran noticia yo creo y es un gran descubrimiento que esto sea así aunque todo es un descubrimiento con un secreto a voces porque todo el mundo conoce esto pero tal vez no hemos reparado alguna vez como en esta ocasión de que nos hayamos fijado en la diversidad cada uno de ustedes está creado para una función determinada descubranla la mayoría de ustedes son estudiantes descubra su especialidad ¿para qué vale? ¿y para qué no? es muy interesante saber cuál es su puesto en el cuerpo humano ¿soy célula nerviosa? ¿soy tal vez célula epitelial? ¿soy un cono un bastón de la retina? ¿tal vez un glóbulo blanco? Dios me ha hecho glóbulo rojo ¿cuál es mi función? porque imagínense que yo soy un glóbulo blanco y me empeño por hacer de sistema nervioso porque he tenido una especie de vocación llamado interno a ser célula nerviosa pues me voy a dar ¿no? constantemente porque yo no voy a saber hacer bien de neurona ¿y si soy un osteocito y no me gustan los huesos? y me gustaría pues andar caminando siempre por la sangre me parece más emocionante llevando oxígeno a las células pues no lo podría hacer ¿no lo podría hacer? ¿y si soy una célula muscular y me empeño en lugar de célula muscular me empeño en ser un cono de la retina del ojo? pues lo siento no van a ver ¿eh? conmigo no van a ver ¿se dan cuenta? nos sonreímos pero esa es la realidad yo veo tantos estudiantes que han tomado un camino equivocado no están preparados capacitados para eso es muy importante que averigüen quiénes son cuáles sus capacidades sus virtudes sus talentos y cuando lo descubren es una maravilla porque entonces se enfilan donde corresponde si yo descubro que soy un glóbulo rojo y me dedico a transportar oxígeno y anidio carbónico por la sangre voy a ser inmensamente feliz porque eso lo voy a hacer muy bien ¿si? porque estoy capacitado para transportar oxígeno y anidio carbónico voy a ser feliz voy a ser útil a los demás pero si estoy haciendo algo que no me corresponde voy a producir enfermedad al cuerpo yo voy a estar mal porque no me voy a sentir útil voy a fracasar desde el punto de vista profesional y etcétera 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 cuando yo estaría también como glóbulo rojo llevando oxígeno y CO2 ¿me explico? es muy importante estudiantes esto aceptar primero la biodiversidad somos diferentes y ustedes y yo nos ha dotado Dios de ciertas características hay cosas que ustedes y yo hacemos muy bien y hay cosas que hacemos muy mal y esto también es un mensaje para los administradores cuando tengamos que decidir a donde poner a quien buscar la persona idónea porque esa persona va a ser feliz va a ser más útil la obra va a progresar pero a veces colocamos gente donde no es y la cosa no va no va no va no va vosotros pues sois el cuerpo de Cristo mire que bonito cada uno de vosotros es parte de él así los puso Dios en la iglesia primero apóstoles segundo profetas tercero maestros después operadores de milagros después dones de sanidad los que ayudan los que administran los que tienen don de lenguas somos un equipo hermanos somos un gran equipo cada uno en su función en sus capacidades y como estudiantes no van a perder el tiempo si tratan de dedicar la reflexión que se necesita para encontrarse en este mundo social cuál es su papel su función para qué valen son todos apóstoles son todos profetas son todos maestros hacen todos milagros tienen todos don de sanidad hablan todos en lengua interpretan todos no esto es muy importante yo estoy muy agradecido a Dios porque creo que en mi vida encontré un poco mi camino y como decía alguien cuando tú trabajas para lo que sirves disfrutas te diviertes y te pagan por divertirte ¿qué les parece si vale la pena? ¿ustedes no se imaginan ese glóbulo rojo lo feliz que debe ser transportando oxígeno hidrocarbónico por los vasos sanguíneos para arriba para abajo derecha del otro se tiene que sentir muy bien porque está capacitado para eso está en su sitio es el lugar que le corresponde y se lo imaginan que estuviera en un sistema muscular ahí haciendo ¿qué? esforzándose por ver si puede colaborar se daría cuenta que no está capacitado estaría molestando más que ayudar se sentiría inútil porque realmente no está produciendo pero qué bonito cuando cada uno de nosotros estamos en el lugar que te corresponde y como Dios es un Dios de amor vamos a hablar de eso el sábado Dios te ama tanto que desea que tú ocupes el lugar que te corresponde y Dios cuando puso a cada célula en su sitio del cuerpo humano no la puso de una manera caótica sino a cada célula según su capacidad la puso en el lugar que le correspondía y cuando en el desarrollo embrionario las células se van especializando se van distribuyendo y se están se van asentando en los lugares que les corresponde según su función y eso es una lección que nos da la naturaleza tremenda tremenda eso es fundamental así que este es un poquito el mensaje que quiero dejarles en esta tarde que me parece una maravilla es para alabar al creador creo yo porque eso nos hace felices nos hace útiles nos sentimos bien alabado sea el señor por esa recombinación genética pero esa recombinación genética tiene que ir a la par de una reflexión personal para que tú encuentres tu lugar en este cuerpo de Cristo que es su iglesia y es su obra para adelantar esa misión que tenemos de llevar el evangelio al mundo cada uno ocupando su lugar un equipo tremendamente trabajando juntos que Dios nos bendiga amén que Dios y nos bendiga y nos bendiga y nos bendiga